hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy está lloviendo así que si escuchan un ruido de fondo espero que no les moleste el clima desgraciadamente empezó a cambiar pero en fin vamos con el vídeo resulta que el día de hoy vimos una noticia sumamente interesante porque ustedes recordarán que hace pocos días declinó fracasó ese bloqueo bastante irresponsable que no tenía sentido de los masistas no el bloqueo de los masistas y por qué le digo el bloqueo de los masistas bueno porque quienes están intentando proteger a estos bloqueadores son precisamente los masistas porque será porque será casualmente hay una ley que promulgó evo morales cuando estaba en el poder y estaba embriagado de poder que va a servir para detener y enjuiciar por supuesto a todos estos individuos que han hecho uso de material no ideal para una protesta pacífica ellos se dicen pacíficos pero dinamitaron cerros dinamitaron las carreteras robaron mercancía de los transportistas amenazaron y secuestraron personas que intentaron desbloquear ciertas zonas completamente criminal o sea que defender a estos individuos para defenderlos hay que ser igual o peor de delincuente finalmente la policía la felse se va en busca de estos individuos que bloquearon de una manera tan irresponsable y delincuencial la fuerza especial de lucha contra el crimen ya tiene listas citaciones y órdenes de aprehensión por la demanda penal contra el expresidente evo morales el dirigente de la cop juan carlos huarachi y otros dirigentes quienes estaban a cargo de la organización de los bloqueos en el país en la denuncia presentada por el gobierno ante la fiscalía figuran 12 personas entre ellas el presidente evo morales los candidatos luis arce y de bicho que huanca y el dirigente de la cop juan carlos huarachi el director nacional de la fuerza especial de lucha contra el crimen coronel iván rojas informó que la investigación avanza en coordinación con la fiscalía dentro de esas directrices está la citación y algunas órdenes de aprehensión que están en este momento socializadas al interior de la policía boliviana con la finalidad de poder dar cumplimiento a las mismas y en el caso de las citaciones los investigadores están en ese afán morales y los otros 11 denunciados son acusados por los delitos de terrorismo genocidio y delitos contra la salud pública perfecto yo estoy totalmente de acuerdo como no la policía busca a los a rodríguez ahora china orden de aprehensión en contra de estos individuos donde se estarán escondiendo no seguramente ya están buscando a qué país escapar no porque quien les ha dictado la sentencia lo hizo en sus años de gloria no cuando estaba en el poder su propio jefazo evo morales realizó una ley promulgó una ley donde menciona que quien utilice dinamita o equipo para agredir explosivos armas no tiene el beneficio o la protección de poder realizar la protesta no si tu protesta es pacífica no te van a reprender si tú vas a protestar con dinamita con cualquier tipo de artefacto que te ayude a agredir a otra persona no puedes hacerlo y serás tachado y serás enjuiciado por delincuente esa ley va en contra directo en a golpear la cara de estos dirigentes de estos bloqueadores que salieron por órdenes del sinvergüenza en argentina la orden de presión es contra guarachi evo morales y demás dirigentes recordemos que morales fue uno de los primeros en apoyar estos bloqueos por medio de su cuenta de twitter antes de que todo esto empezara de manera rotunda morales ya estaba en twitter escribiendo apoyo un apoyo incondicional a esto a esta supuesta marcha pacífica que muy pacífica no fue también está en la lista luis arce catacora de david choquehuanca juan carlos guarachi bien lo siguiente y es el tema por el cual he puesto el título a este vídeo es que la hermana del señor evo morales falleció falleció porque lamentablemente por este muy temido virus que nos está azotando a todos en el globo no la hermana de morales se presume en primera instancia que ella habría fallecido porque no llegó o no existió oxígeno para poder suministrárselo luego se dijo que también no fue por eso pero en fin cuando tú tienes la complicación del covid obviamente mueres porque no llega el oxígeno a tus pulmones no logras vencer a la enfermedad porque el oxígeno no es lo suficientemente vasto como para que tú puedas llegar a sobrevivir hasta el punto de decaer y fallecer ya no lo puedes hacer ya no se puede sobrevivir cuando la falta de oxígeno es demasiado a menos que seas asintomático o que tengas buenas defensas no que te ayuden con la lucha del y evo morales menciona algo menciona algo que realmente es de vergüenza utiliza a su hermana que falleció para hacer una especie de mensaje político enviar un mensaje utiliza a su hermana para hacer política qué clase de persona que quiera a su hermana que tiene un familiar fallecido lo utiliza la muerte de ese ser querido para hacer política yo estaría devastado yo no me atrevería siquiera a publicarlo lo mencionaría tal vez por encima muy por encima que me pasó algo malo pero yo no la utilizaría de esta manera tan asquerosa tan tan de gente tan de persona que no es gente esto lo hace un monstruo y morales dice lo siguiente por vía twitter escuchen lo siguiente en su twitter porque tanto odio mal escrito el porqué sin pregunta si es que está preguntando racismo y persecución política que me impiden ver por última vez a mi única hermana para mí éster fue mi madre la historia juzgará bueno la historia debió juzgarlo a usted desde hace mucho pero escapó como un maldito cobarde señor evo morales y yo le quiero recordar al cobarde evo morales que eso no es una persecución política que eso no es odio que usted no escapó por el racismo y la discriminación o la persecución usted escapó porque es un simple cobarde usted señor evo morales es un simple cobarde nadie lo echó del país usted escapó porque no le gusta responsabilizarse de sus actos no reconoció a su hija evo morales luego de una década no reconoció que cometió varios delitos varios errores no reconoció a su amante examante gabriela zapata para responsabilizarse de que ella tuvo una vida jugosa una una vida bastante de alguien pudiente a costillas de usted no se quería responsabilizar por eso y no se quiso responsabilidad responsabilizar por el fraude electoral no quiso hacer otra elección no quiso hacer otra elección pero no quiso responsabilizarse de la anterior llena de fraude le quiero recordar al señor evo morales algunas frases de sus amiguitos de sus colegas de sus compinches de sus camaradas primero él primero él vamos a acercar las ciudades a ver si aguantan no vamos a acercar las ciudades a ver si aguantan y eso lo dijo no por esa llamada que le hizo a su compinche en en el chapare no no es ella esa frase la dijo en televisión nacional argumentando lo siguiente he escuchado por ahí no pero lo decía bien contento y alegre el sinvergüenzota a ver si aguantan a ver si aguantó a usted no aguantó también el señor gustavo torrico otro masista sinvergüenza no sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos frase una frase bastante sanguinaria bolivia se va a convertir en vietnam juan ramón quintana seguramente eso intentaron hacer cuando iniciaron el bloqueo no de hace pocos días vamos a con vamos a contar los muertos por docenas mencionó javier zabaleta frases de las grandes víctimas no frases de los perseguidos políticos también le quiero recordar al gran sinvergüenza y cobarde evo morales que cuando franklin gutiérrez que era inocente que el señor era inocente y le estaban inventando pruebas le estaban sembrando pruebas le estaban inventando que viajando sé qué tantos lugares para simplemente meterlo preso porque se negó a obedecer las órdenes del ex dictador evo morales el cobarde y sinvergüenza evo morales su hijo falleció en aquel entonces 2018 falleció pero antes él quería y tenía la necesidad de ir y ver a su hijo aunque sea por última vez no lo dejaron no había pruebas pruebas truchas y sembradas el señor era inocente no lo dejaron ir a despedirse de su hijo que estaba mal lo dejaron ir a verlo muerto algún mensaje ese habrá sido algún mensaje que le quisieron enviar alguna reprimenda un ejemplo de los sanguinarios lo crueles y la escoria humana que pueden llegar a ser posiblemente veamos entonces recordemos cómo el señor franklin gutiérrez llegaba a su casa para despedir a su hijo fallecido no vamos a ver la parte cuando ellos rompen en llantos porque ese vídeo está por internet simplemente vamos a ver cómo llega la madrugada de hoy el dirigente de la asociación departamental de productores de coca de la paz llegó a la población de tajma en chulúmaní para velar a su hijo de dos años de edad en medio de una vigilia de personas que lo esperaban desde anoche un reportero de fm bolivia muestra el momento en que gutiérrez llega a la población acompañado de varios efectivos policiales al ingresar a su domicilio se encuentra con sus familiares que velaban a su hijo de dos años de edad el llanto y la tristeza se apoderaron del cuarto donde estaba el féretro de su hijo el titular de la defensoría del pueblo exhortó a los pobladores y la dirigencia desde coca prescindir del uso de fuerza además de respetar y cumplir con la disposición judicial de gutiérrez y así el señor franklin gutiérrez finalmente se despidió de su hijo fallecido al cual no le permitieron ver cuando estaba en vida cuando un exigía y preguntaba por su papá a este señor quien es un verdadero y legítimo perseguido político porque le inventaron un caso inventaron que él fue un terrorista un supuesto terrorista cuando él estaba en otro lado de una ciudad recibiendo una entrevista donde habían testigos los dos entrevistadores o el cámara y el entrevistador cuyo cuyo argumento cuya cuya declaración no les bastó para evitar que se lo lleven preso porque alguien quería que este señor esté preso alguien lo quería preso en un estado claramente dictatorial las leyes no sirven las leyes no funcionan y el organismo que se que que tiene que hacer el uso de la fuerza policial y buscar justicia solamente funciona para reprender a quienes incomodan al jefazo al líder al mandamás que ahora sabemos muy bien que está ahí bien campante y contento en Argentina el muy cobarde el cobarde Evo Morales que utiliza a su hermana para hacer política ¿qué opinan ustedes? por favor déjenme abajo en la caja de comentarios su opinión ¿les parece correcto? Evo Morales el más grande cínico el más grande sinvergüenza y este es solo un ejemplo hay muchos más este señor claramente tiene un gran problema mental el hambre de poder la borrachera aún no se le ha pasado y por eso es capaz de hacer este tipo de cosas aún no le ha llegado la cruda no le ha llegado la resaca del poder le va a llegar cuando esté preso tal vez ahí le va a llegar ya veremos si se logra ojalá que sí yo lo veo que muy probablemente para el año 2021 vamos a estar viendo Evo Morales lloriqueando en una celda ya lo veremos muchas gracias por ver este video muchísimas gracias a los miembros del canal que están por aquí a todos ustedes unas muy merecidas gracias espero que lo sigan siendo y si tú quieres ser miembro de este canal dale click al botón unirse que es un tono celeste de un tono celeste escoge la opción que más te guste y es un aporte mensual que tú lo puedes hacer una vez al mes una vez cada dos meses o durante todo el año yo espero que puedas hacerlo y si no muchas gracias igualmente por ver este video yo te voy a agradecer en cada video que pueda cuídense mucho por favor y nos vemos en el siguiente video hasta luego